Música Muy buenas gente, buenas noches a todos y a todas Ya estoy aquí con lo que es la segunda parte del océano En este caso crear el océano Tileable Y ya sabéis de que yo siempre dedico todo mi trabajo, todo mi contenido Proyectos cinematográficos incluidos a todos vosotros y a todas vosotras A todos mis suscriptores y suscriptoras por apostar por mi, por confiar en mi Así que muchísimas gracias de todo corazón Y bueno ya sabéis, spoiler, que después de este tutorial Lo que viene es ya la serie de XGEN XGEN intercalada con Substance Painter Pero bueno, vamos a ponernos en lo que acontece ¿Por qué es tan importante crear desde un punto de vista un patrón O crear un océano Tileable? Vale, pues esto que visteis en el primer tutorial que os dejo aquí arriba Que por cierto, os lo tenéis que hacer antes Para empezar con este segundo paso Primero tenéis que empezar obviamente por el primero Bueno, pues vamos a seleccionar lo que es el plano de origen Vamos a ponerle lo que son unas dimensiones un poco más grandes Y fijaros, desde aquí, desde un punto lejano La verdad es que en el render quedaría bastante acorde No quedaría mal Esta es una prueba que he hecho No quedaría mal desde un punto de vista lejano Pero si quisierais hacer planos más cercanos O planos más cercanos aquí Así decirlo, no va a quedar bien Porque no vamos a apreciar lo que es realmente todo el detalle ¿Veis? Realmente no queda todo el detalle Y a fin de cuentas, que esto también es seguir la enciclopedia de Autodesk La cuestión es enseñaros cómo crear Crear el patrón para que sea tileable Porque si realmente quisierais hacerlo a partir de esto Tendréis que crear un plano con una enorme, una ingente cantidad de geometría Que simplemente con vuestros ordenadores petaría Por tanto, ¿qué hay que hacer? Crear un plano pequeño Un plano de una medida Que en este caso ya voy a poner cuál es la medida Que va a ser 60 Aquí Este es el plano que va a contener el patrón Y después, ¿qué hay que hacer? Pues lo siguiente es aumentar las subdivisiones Porque con 150 lo que estamos perdiendo es calidad Vamos a ver lo que es aquí El efecto, estamos perdiendo calidad Para ganar máxima calidad Tenemos que subir las divisiones Luego las resoluciones Pero primero las subdivisiones Fijaros el detalle Y ahora, si lo subo también Lo que es en altura Vamos a tener más detalle todavía Aquí ¿Veis cómo ha cambiado ya la historia? Pero lo más importante es que hay que crearlo con un cuadro Que luego después Como esto es un mapa Un mapa tileable Un mapa de vector de desplazamiento Que va a ser tileable Luego después Se va a repetir las veces que queramos Esa es la enjundia de este tutorial Por tanto En el momento que ya tenemos todo eso Que ya no se ve No se puede distinguir ni un solo cuadrado Toma ya Toma efecto epiléptico Pues ¿Qué hay que hacer después de todo esto? Pues después Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Irnos a FX En Vox Abrir el editor Porque ahora viene el otro apartado Ya hemos creado lo que es Desde el punto de vista De lo que va a ser El plano que vaya Ya hemos creado la escala del plano Que va a contener lo que es el patrón Pero ahora tenemos que seguir modificando Lo que son Lo que serían los apartados de las olas El oleaje, el espectral Wave Tanto el de arriba como el de abajo Ya sabéis que teníamos aquí Dos capas que combinábamos en una sola Para potenciarlo Pero aquí lo que vamos a hacer Es separarlas Separarlas en cuestión de dimensión Para crear lo que es El ondulaje mayor Como yo lo defino Estos son términos UOD Y el ondulaje menor Vamos a ver Primero vamos a coger lo que es Seleccionar el primero Y esto es importante Porque tanto el patch size Como lo que es la resolución Nos ayuda a crear la sensación Tileable Para crear la textura O para así decirlo El mapa tileable Que vamos a exportar Y en este caso Vamos a ponerlo Esto ya son datos De lo que es La enciclopedia De Autodesk Vamos a poner 130 y 130 Veis como ya ha cambiado Lo que sería La parte Como ha cambiado El oleaje Vamos a subir Lo que es Su resolución Por tanto Vamos a ganar También detalle Ahí lo tenemos Y ahora lo que vamos a hacer Es llevar a cabo Lo que es aquí En el siguiente Si en el otro Aquí he puesto 30 Para que sean combinados No puede ser el mismo Voy a ponerle Quitarle Esos 30 Veis Como ya empieza A de nuevo A converger Mejor Después Subimos La resolución Y Lo dejamos Todo Así Tal cual Otro último aspecto Vamos a bajarle Lo que es la parte Ya que hemos subido Muchísimo La resolución Y todo eso Vamos a bajar El impacto De lo que sería La espuma Pusimos 0,010 Vamos a poner 0,005 Vale Y otra cosa Importante Y esto No tiene nada que ver Voy a Guardar Y es lo siguiente Cuando vayáis a hacer Archivos de caché Hacer antes Un set project Porque Maya Lo que hace es quedarse Con el último proyecto Que se está creando Por ejemplo En mi caso Spoiler Estoy rehaciendo El Thanos Y por tanto A mi se me va A guardar siempre La carpeta de Thanos Lo que tengo que hacer Es seleccionar Mi carpeta La carpeta De lo que sería Océano Y darle Set Vale Voy a volver a guardarlo Y ahora Una vez que ya he hecho El set project Desactivo Estos Desactivo Lo que sería Los cachés Porque tengo que exportarlos Para crear Fijaros Y esto es otra cosa Que quería enseñaros Cuando ya desactivamos Los cachés Estaba leyendo Los archivos Los mapas De los archivos de cachés Que teníamos cargados Previamente Estos son los valores Que hemos creado Fijaros que detalle Tenemos lo que es El ondulaje Y luego el otro mezclaro Pero aquí es lo que viene Fijaros Aquí tenemos Como se va solapando Los vértices Esto porque es Por la escala De las olas Ese valor que teníamos Porque estaba Aproximadamente Por aquí Que por cierto Ya me empieza a ir Bastante ya lento A ralentizarse Con tanto valor Y ahora Fijaros Me voy a poner De esta manera Para que se pueda Vislumbrar bien esto ¿Veis? Es aquí donde se empieza Ya a pelmazar Lo que son los vértices Pues voy a poner 2,6 Fijaros como se va a abrir Ahí Y ahora sí 2,6 A mí es que no me termina Mira que he hecho pruebas Para haceros el tutorial Y no me termina todavía De cuadrar Voy a darle a la F Voy a darle aquí de nuevo Porque sigo viendo De que un poquito Es un poquito Así que lo voy a poner En 2,5 Vale Ya está Y ahora sí Ahora sí Ya sí Ya podemos hacer Lo que son El caché El caché De todo Vamos a darle Para atrás Y ya sabéis Que son 120 frames Va a tardar Bastante Así que nos vemos En la segunda parte De lo que es este tutorial Bueno gente Pues ya está Ya estoy aquí En la segunda parte Ya ha terminado el caché Hace un buen rato Pero es que estaba Haciendo otras cosas Y ahora es ¿Dónde? ¿Cómo hay que cargar todo eso? Bueno Ahora lo explico Pero aquí es donde viene la creación Ya sabéis que me encanta Explicarlo todo Y es precisamente Aquí tenemos la carpeta Del océano tirable Estos son los distintos El Spectral Way 1 Que contiene La primera parte O el primer mapa De ver todo desplazamiento Y también la espuma Y este es el segundo Esto está muy bien Contarlo así Pero la cuestión Es que veáis los mapas Ya lo visteis En la primera entrega Este es el Spectral Way 2 Que tiene una tonalidad verde Quedaos con la copla De esto Porque es importante Este es el de espuma Fijaos De todas formas Que detalle Fijaos Que detalle De que ya no es lo mismo Pues imaginaos Si sacásemos Estos mapas En resolución 2K 4K Y ya por fliparnos Tito James Cameron En 8K Pues la resolución Que tendríamos Y esto pues obviamente Pues ya tendríamos Lo que sería Este es el principal Este es el vector desplazamiento Que es realmente El oleaje principal Que luego Fusionaremos Con el segundo Bueno Una vez dicho todo esto Vale ¿Qué hay que hacer Después de todo esto? Pues es muy sencillo Fijaros de que Si yo le doy al play Esto aunque tenga cargado El caché Va muy Muy despacio Porque estamos jugando Con muchísimas Muchísimas Subdivisiones Solo hay que fijaros De que esto ya Ese ataque epiléptico Ni se distingue Ningún cuadrado Bueno Pues lo que vamos a hacer Es lo siguiente Primero Que hay Todo se basa Todo se basa En un aspecto Muy sencillo Que es el siguiente ¿Para qué jugar Con muchísimos Un elemento Con muchísimas Subdivisiones Si podemos jugar Con un plano Y cargar Los mapas Que hemos creado Esa es la clave De este tutorial Bien Vamos a darle a control A Y vamos a poner Las mismas Las mismas dimensiones Que le dimos Al plano original Cuando vamos a empezar Este tutorial Que era 60 Vale Pues el boss Este Ya lo puedo ocultar Bueno Pues ahora Vamos a cargarle Lo que es El material Vamos a quitarle El este de efectos La visualización de efectos Bueno Y nos vamos a poner Ahora A llevar a cabo Lo que es Cargar los mapas Vamos a abrir El hyper save Porque esto Es muy importante Vamos a ver Conceptos nuevos Vamos a desplegar Lo que son Sus nodos Vale Y esto es La primera Clave de todo Tengo un mapa De vector Desplazamiento Pues voy a cargar Lo que es El mapa De vector Desplazamiento Le doy Al checker Pero aquí viene La primera novedad Le daríais Todos a file Todos y todas Es lo que conocemos Pues ahora no hay que hacer eso Hay que dar Botón derecho Y crear una proyección Vale Cuando queráis una proyección Se os crea aquí Véngase lo que es La analogía perfecta Una dialight O más o menos Parecido a una dialight Voy a darle a control A Y en rotate Pues lo que vamos a hacer Es poner Que su dirección Sea obviamente Tirándose Hacia la parte Que queremos Que se proyecte Esto lo que hace Es proyectar La textura La textura La superficie En la que está Apuntando Que va a ser Este plano Y vamos a darle Estas medidas 65 65 Y 65 ¿Veis? Bueno Pues lo siguiente Vamos a darle A esta flechita Y de aquí Vamos a cargar Lo que es Ya el mapa De vector Desplazamiento Principal El primer El primero Vamos a irlo Para aquí arriba Aquí en caché En boss Y aquí En el océano Tideable La primera En el 2 Y ya sabéis Esto es un mapa De vector Desplazamiento Tiene animación Por tanto Hay que usarlo Como una imagen De secuencia Vale Pues aquí Ya tenemos Lo que es la proyección Y aquí es donde viene La primera diferencia Esto está conectado Como un mapa De desplazamiento No No es un mapa De desplazamiento Es un mapa De vector De desplazamiento Se tendría que conectar De esta manera Vale Pero aquí es donde viene Lo que os quería Que antes Tuviéseis Muy en consideración Que es lo siguiente Vamos a cargar este nodo Que es el color map Que como veis Tenemos el color A Que es para las zonas rojas Que es precisamente Lo que hemos visto Que se discernía muchísimo En el primer mapa De vector de desplazamiento Zonas rojas Y por eso os decía Que quedaseis con la copla Del verde Porque aquí vamos a cargar El otro Lo que sería El espectral way 2 Pues vamos a coger Vamos a seleccionar Este La salida de color Vamos a conectarlo En lo que es En el color A Y aquí Dentro del color map Vamos a darle aquí En el color B En el color verde Hacemos aquí En el checker Botón derecho Crear como proyección Ya se nos está petando Todo esto Antes de llevar a cabo Fijaros Vamos a de nuevo A colocar La proyección Lo mismo 90 grados Y más o menos Para hacer una analogía Os visteis que al principio Hice el factor De quitarle 1,30 Y todo eso Pues es muy sencillo De que es proporción Pues 35 35 35 ¿Veis? Como va quedando Vale Pues le doy aquí A la flechita De nuevo Me pongo aquí Y aquí ¿Qué tengo que cargar? Pues el 2 No el 1 Ni el de espuma El 2 Y lo mismo Lo cargamos Como una imagen De secuencia Bueno Fijaros Como está quedando Todo Y aquí En el nodo Del mapa de desplazamiento ¿Qué tiene que estar conectado? Pues precisamente El nodo Del color map Que es el que tiene Reunidos los dos Las dos proyecciones Pues en la serie de color Lo conectamos Como vector de desplazamiento Y ya tenemos conectados O ya tenemos hecho Lo que son Los distintos Vectores De desplazamiento Pero ojo Que aún queda Una última conexión Esta espuma Era antigua ¿No? Pues esto lo voy a eliminar Nos vamos al mapa Nos vamos a ir En la parte de emisión Aquí en el wave Lo mismo Hago clic En el checker En el file Lo mismo Botón derecho Proyección Selecciono lo que es La proyección Lo mismo Tiene que estar orientado Hacia abajo Y vamos a darle Un pequeño valor Que es 30 30 Y 30 ¿Veis? Esta es la configuración Final De lo que son las proyecciones Me voy aquí Le doy aquí Y ahora sí Nos vamos de nuevo Al espectal 1 Y vamos a cargar La espuma Que es el este El font Y lo mismo Cargarlo como imagen De secuencia Vale Ya está todo configurado Vamos a ver Como queda En el render Vamos a ocultar Lo que es el HDR Ocultar Que no invisibilizar Por favor Términos muy imprescindibles Vamos a darle aquí A renderizar Bueno No sale nada ¿Por qué? Pues es muy sencillo Porque no le he dado A reproducción Aquí Por ejemplo Aquí en este Y vamos a darle Al play Aquí ya está cargando Los mapas Y voilà Perfecto Está saliendo Perfectísimamente Vale Pero esto no tiene Ninguna novedad Realmente lo que estamos viendo Es un plano de 60 ¿Qué hay que hacer? Pues ahora sí Podemos hacer más grande Podemos redimensionar Nuestro plano Y ponerle 300 Y 300 Y aquí es donde viene Un truco Yo os recomiendo Que os pongáis A contralub Para que veáis Lo bonito que queda Desde el punto de vista De aquí Como sale aquí Reflejado el sol Va a quedar Super chachi pastuki O super chachi Playero Y fijaros Voy a darle aquí Y fijaros Que buen efecto Va quedando Vale Ojo que no hemos terminado Porque esto sigue siendo Tiene una especie De carácter Muy plano Vale ¿Por qué es esto? Porque esto está cargado Con un mapa De vector de desplazamiento Varios ¿Qué tenemos que hacer Con todo objeto Que carguemos Un mapa de vector de desplazamiento? Obviamente Añadirle subdivisiones Desde el punto de vista De Arnold Aquí Ya sabéis De subvisión Y aquí es donde viene La diferencia Si pusierais CapClar Ya sabéis que la diferencia Entre CapClar Y Linear Es que esto Suaviza Y subdivide Y esto solo subdivide Como solo es un objeto plano Y no me interesa Que se suavice Le doy a Linear Y esto es Cuantas más Subdivisiones O alteraciones De Mayor Es el detalle Que yo voy a obtener Vamos a darle Y fijaros Veis por aquí Que ya los bordes Ya se empiezan aquí A marcar Ya empiezan a marcarse Y obtenemos Un detalle Muchísimo más grande Y es lo que he dicho Por ejemplo Aquí Yo puedo correr Sin riesgo Que me explote Voy a poner 8 iteraciones Toma ya riesgo total Y voy a darle Al play Va a tardar un poquito más Un poquito más Y sobre todo Hay que fijarse Muy bien En lo que son Los bordes Y aquí Ya está funcionando Y estoy obteniendo Muchísimo más Detalle ¿Veis? Pues esto Imaginaros lo que tiene que ser Si tenéis Una tarjeta gráfica Muy potente O un equipo muy potente Que podéis jugar Con mayores iteraciones Que tampoco No mucho más Por favor Pero por ejemplo Podíais haber exportado Lo que es Este mapa Porque vos Simplemente Esta parte de BigFrost Lo único que se trata Es simplemente De configurar El mapa O la configuración De lo que es El plano Que va a ostentar O que va a ser La imagen O donde vamos a exportar Nuestro mapa Tileable Con la configuración Que queda Y ya sea Un mar tranquilo O un mar embaravecido O esta configuración Que os servida Tanto para lagos Para ríos O por ejemplo Para océanos Muy calmados Y con esto La verdad es que Ya hemos terminado Lo que es La segunda parte De lo que es El océano La verdad que Es un tutorial Que mola bastante Que se puede conseguir Composiciones Muy guapas Y bueno Por lo demás Espero que os haya gustado Que hayáis aprendido Que podáis implementarlo Y por lo demás Ya lo sabéis Yo siempre Le dedico Muchísimo mimo Muchísimo cuidado A mis tutoriales Y si no también Siempre me tenéis A vuestra disposición En las redes sociales Así que Muchísimas gracias Por todo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En los siguientes Vídeos Tutoriales Gameplays Que tendré que volver A subir gameplays Y también especiales Gameplays Y anécdotas De películas Que me la habéis pedido Varios y varias Así que Ya sabéis que yo Siempre atiendo Vuestras peticiones Y después de esto Ya sabéis que ya viene Una sección muy esperada Por todos y por todas Que es Xgen Así que Nos vemos muy pronto En los próximos vídeos Un saludo A todos Y a todas Un saludo Gracias por ver el video